Trata de unos psicólogos que dedicaron su tiempo a hacer un estudio sobre el poder que tienen las palabras sobre las personas. Así que decidieron poner dos grupos de personas a las cuales le asignaron la misma tarea. Solamente que a un grupo le pusieron un parlante el cual decía la frase, lo puedes hacer, y al otro grupo todo lo contrario. La frase decía, no lo puedes hacer. Finalmente, los resultados reflejaron que el grupo que había sido condicionado con la frase de, puedes hacerlo, pudo hacerlo. Pero en cambio el otro grupo que estuvo escuchando tras horas y horas la frase de, no lo puedes hacer, finalmente, no lo logró. Moralejas. Lo que decimos, cada palabra que sale de nuestra boca, tiene un poder inmenso sobre las personas. Por eso mismo tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Así que recuerda que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices.